¿Cómo se instrumentan medidas especiales para productores agropecuarios afectados por ataques de jaurías en zonas rurales? El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconoce que las medidas que se vienen aplicando para minimizar los efectos de los perros sin dueños son lentas, pero a su vez argumentan que es una tarea muy compleja y de difícil aplicación y en ese marco se adoptarán medidas paliativas. La actual administración, con la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, asignó casi 3 millones de dólares anuales para su funcionamiento. La directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la doctora Fernanda Maldonado, recordó ante cámaras de Charrua TV Aeronoticias que en el marco de diversos objetivos en la actualidad y en relación con animales de compañía se instrumenta el Plan Nacional de Control de la Reproducción Canina, el cual se ejecuta a través de las Intendencias y Comisión de Zoonosis. Al comienzo, al ser consultada por Charrua TV Aeronoticias, habló de la marcha del Instituto Nacional de Bienestar Animal y de las acciones que se vienen emprendiendo. Un logro muy importante que a través de la Ley de Urgente Consideración se haya creado este instituto que se hizo sobre la base de lo que era la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Pero no solamente que se haya creado, porque es decir, esto fue mucho más allá que una creación meramente formal a través de la ley, sino que esta administración también designó a ese instituto recursos. Antes la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal tenía en el entorno de 50 mil dólares anuales y pasamos a casi 4 millones de dólares anuales en esta administración, a través de recursos propios del Ministerio de Ganadería y también de financiamiento externo a través del Banco Mundial, que está destinado principalmente en este último caso al fortalecimiento de la institucionalidad. Ahora se están para ingresar veterinarios y demás profesionales que hacen al quehacer diario y son muy necesarios hoy en el instituto. Después, en cuanto a las políticas relacionadas a bienestar animal, ahí tenemos que también dejar claro que este es un tema de bienestar animal. Las políticas del instituto están dirigidas a lograr estándares mínimos de bienestar animal, animales de producción, animales de compañía, animales silvestres y ahí en interacción permanente con el Ministerio de Medio Ambiente. Y en lo que refiere a animales de compañía, que es por lo general por lo que nos consultan, bueno, está en camino el Plan Nacional, el Programa Nacional de Control de la Reproducción Canina que se está ejecutando a través de las intendencias de los gobiernos departamentales y también a través de la Comisión de Zoonosis principalmente. Eso se está encaminando. El año pasado ya hicimos una transferencia muy importante en el entorno de los 60 millones de pesos, que con los aportes de la intendencia están casi en 90, 90 y algo millones de pesos. Este año lo mismo y así sucesivamente. Y bueno, ahora ya estamos viendo las primeras jornadas de sensibilización, capacitación y todo lo que tiene que ver con la identificación y la castración de los animales. Y estamos también en el armado del retiro de aquellos animales que no tengan tenedor responsable y alojarlos en el Sistema Nacional de Albergue. Hace una semana justamente estuvimos acá en el Departamento de Florida haciendo el lanzamiento con el señor Intendente del programa y a su vez mostrando las instalaciones que van a oficiar de albergue para esos animales. Seguir hablando de este tema que es el que tiene mayor visibilidad cada vez que un productor pone en las redes sociales el ataque de las jaurías. Ellos entienden que viene lento el tema del bienestar animal y el control de esos perros que provocan tanto daño, sobre todo las majadas. Sí, sin duda. A ver, obviamente yo entiendo a los productores agropecuarios, yo sé lo que es, me ha tocado sufrir el ataque de perros en la majada y no solo a los productores sino también muchas otras personas que sufren a diario mordidas, el tema de los accidentes de tránsito y ni que hablar en aquellas lesiones graves ocasionadas por animales de compañía. Esta es una política pública muy compleja. Nosotros, como dijimos hace unos días en Cerro Largo, lo que sí vinimos es hacernos cargo de la situación. Conocemos el problema, somos conscientes y estamos con propuestas y no solo con propuestas sino ahora con medidas ejecutándose para lograr un control de la población canina. Ahora, eso depende no solamente del gobierno nacional, por eso es que estamos con una campaña de bien público en las próximas semanas que se había propuesto por el tema de la pandemia, que eso enlenteció sí el lanzamiento de dicha campaña, que apunta fundamentalmente a trabajar mucho en lo que es la tenencia responsable. ¿Por qué tenemos hoy este problema? Por la tenencia irresponsable. Nosotros tenemos que caminar lo antes posible hacia una tenencia responsable. En cuanto más nos demoremos en adquirir por parte de quienes tenemos animales de compañía las prácticas de la identificación y la castración para que no haya una reproducción irresponsable de animales por todos lados, más lento va a ir avanzando el programa. Eso es así. Independientemente de las medidas que se adopten, una política de estas características siempre va a ser lenta. Sin perjuicio de eso, estamos evaluando algunas medidas muy concretas para el sector rural relacionadas a los daños sufridos por ataque de animales de compañía, que bueno, esperemos estar dando novedades en las próximas semanas.